Esta madrugada México recibió la primera entrega del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas, con un total de 1.075.200 dosis envasadas del biológico de AstraZeneca. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que son las primeras dosis recibidas de un total de 51.5 millones de vacunas contratadas por el mecanismo multilateral COVAX para inmunizar a 25.75 millones de personas. Este mecanismo es una iniciativa multilateral de las Naciones Unidas que tiene por objetivo permitir a todos los países acceder a biológicos de manera equitativa hasta para un 20% de su población. Se informó que 28 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se hicieron cargo del mismo para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas. Además, llegó la sustancia activa para 730.000 dosis de CanSino, que serán envasadas por Drumex en Querétaro y se destinará a la vacunación del Magisterio. Y un tercer embarque de vacunas arribó este jueves a México. Se trata de biológicos de Pfizer con un lote de 374.400 dosis contra el COVID-19. Noticias TVT